Zumba Come on, ladies I like it Lick and die Come and shit Oh yeah, baila morena Que tiene la hora, hora Zumba, boom, manera Oh yeah, baila morena Que tiene la hora, hora Zumba, boom, manera Zumba, boom, bada, boom, bada Zumba, que zumba Zumba, boom, bada, boom, bada Zumba, que zumba Zumba, que zumba Zumba, que zumba, que zumba Zumba, que zumba, que zumba Yo no quiero más de lo que tú me das Tú me haces falta más de lo que tú me das Rock, yo, party, pa'lante, pa'lante Que sigue la ola y vuelve a tu edad Muevelo, gozalo, báilalo Que zumba, que zumba, que zumba, que zumba Yo no quiero más de lo que tú me das Baila, baila morena Que zumba, 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 que Baila, baila morena Baila, baila morena Oh yeah, baila morena Que se venga ahora, ahora, un pa' tu manera Oh yeah, baila morena Que se venga ahora, ahora, un pa' tu manera Oh yeah, baila morena Baila, 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 baila morena